está llegando la hora de un cambio no solamente en España sino en el mundo entero el mundo entero está en crisis en guerra, en miedo, en quiebra en injusticias sociales en error la gente vive con miedo en todas partes da igual el continente que mires tiene los mismos síntomas de enfermedad es como una plaga, una peste que ha sucumbido en toda la tierra la gente ya no vive con un futuro sino con un miedo la inestabilidad económica y social es enorme nada que hubiera hubieran pensado en alguna ocasión que América, una potencia mundial angloamericana, doble potencia la flor y nata de la industria de los medios televisivos de los medios cinematográficos de la industria, de las aventuras los primeros colonizadores de la luna los que ganaron las guerras mundiales ¿quién iba a pensar que América llega a ser ya casi una bubla a ojos de muchas naciones? y por otra parte el problema que es un problemón que las naciones están inundadas de millones y millones de inmigrantes no hay que confundir el deseo inacto de las naciones de ayudar a los marginados porque muchas naciones en especial Norteamérica ha perdido muchos de sus hijos militares, heroicos murieron por ejemplo en la segunda guerra mundial solamente en un día el día de en la playa francesa Normandía el desembarco para ayudar a liberar Alemania del tercer Reich del Gilde murieron miles de soldados una mañana en una playa heroicos por salvar no era su nación pero era el apoyo para liberar un país de una locura colectiva pero sí lo hicieron en varios países en Vietnam o en Irak en Afganistán donde quiera dispuesto porque el espíritu norteamericano es un espíritu heroico lo han nacido lo viven es un espíritu de una nación que fue fundada con aventureros de todos los países Norteamérica pero sin embargo ahora es un país ya en estado de caos ¿por qué? porque lo que está sucediendo en la tierra es una fase final de un sistema ojo que no es fantasía satánico que está dando sus últimas bocanadas he dicho en muchos vídeos y lo seguiré diciendo ya lo veréis que se cumplirá que no es jactancia digo yo que todo lo que yo digo es gracias a Dios al poder que Dios da para su propósito no para el mío que aparezco y eso se puede verificar ¿no? y lo sabe mucha gente mucha gente de la serie que me conocen pero de año para la gente común no tanto pero la serie de año y me tiene miedo que aparezco como el gran monarca profético en España hay montones de escritos pero montones que anuncian eso visionarios reyes o religiosos o nobles de todo el mundo vieron visiones que luego lo escribieron que vieron visiones de que en el tiempo del fin aparecía en España un personaje profético esperado el gran monarca que empezaría en España una forma de expansión de descubrimiento de sensación de poder de grandeza para España y luego para el mundo entero como nunca ha habido en la historia incluso si miran la Biblia en el libro profético de Daniel porque Daniel que era un judío que vino como esclavo por la rebelión de los judíos hacia Babilonia y luego por la sabiduría que Dios le dio al profeta Adán que era un jovencito cuando entró tenía la capacidad de interpretar los sueños lo mismo que tenía José cuando en Egipto interpretó los sueños del faraón de las siete espigas flacas las siete vacas flacas o la tal un espíritu de profecía un espíritu de una sensación de cosas como si las hubiera estado viendo viviendo y por el mismo espíritu yo también tengo esa capacidad de niño de revelar misterios que es decir yo parece esto increíble no eso ya sé que comúnmente como no sucede pues eso puede ser fantasio pero las élites me conocen y sobre todo el Vaticano y las logias y los satanistas y los videntes y los reyes claro que me conocen de años pero es que tienen miedo de que sabe que aparece alguien en la historia y empieza a destapar cosas y van cayendo élites a montones porque el asunto es que ha ido unos a otros se han ido tapándose tapándose pero ya llega el momento de la verdad he puesto un ejemplo muchas veces en estos últimos días que hay alguien o personas ya he pensado más de una vez que se creen los reyes del mundo éxito clamor dinero aplausos y han hecho barbaridad y burradas y aberraciones y crímenes por ejemplo un ejemplo vivo está ahí delante de todos los juegos de todo el mundo el tal Didi un hombre se crea el rey del mundo todo el mundo aplaudiendo millones por todos los sitios vivienda lujo pero era y lo es un degenerado un perturbador un monstruo satanista un abusador de menores o sea una bestia ahora ya está en la cárcel y que salga de vivo de allí como comúnmente se dice está escrito en las estrellas y ya ha perdido el poder ha perdido la fama va a perder el dinero porque han miles de reclamaciones de gente que ha abusado que los ha hecho daño que los ha asesinado que ahora piden juicio reclamación indemnización luego luego si sale de la cárcel se verá en la calle y nadie creo nadie querrá tener tratos con él jamás no me extraña que morirá en un hospicio por ahí o si no muere en la cárcel esto en la escala organizaciones como el Vaticano Babilonia la grande la gran ramera el poder del Vaticano billones de inmobiliaria joya ¿de dónde la saca? ¿de sudor de su frente? o de las guerras santas o de la amistad con los reyes con los políticos y tal y amasando fortunas y explotando a la gente claro el negocio de la religión es fabuloso la venta de parcelitas de cielo pues fíjate pero ahora llega el ajuste de cuentas he puesto el ejemplo del tal Didi este que cuando se quedó invencible que podía hacer lo que le diera ganas y todo el mundo a verle a los grandes y ahora ¿qué se ve? en una celda que de allí salga no lo creo y si sale que no lo creo saldrá de anciano viejo y solo y no creo que nadie quiera tener tratos con ella porque ya todo el mundo ese hombre ya quema cuidado que ya le tocas y ya te relacionan con él y ya vas tú también al candelebro como una monarca haré grandes eventos en España en España además repito que no estoy hablando fábula fantasía porque si yo cuando hablo no presentara pruebas pues bueno puede decirlo eso cualquiera pero ¿por qué no hacen? los medios de comunicación no pregunten eso ya están cogidos se soltarán pero es como por ejemplo he dicho un medio de comunicación voy a poner un ejemplo que sea muy común ¿en qué medio de comunicación del mundo televisivo del mundo ya no digo de España ha habido o ha visto o ha habido algún reportaje donde las fotografías que han aparecido a miles esqueletos de gigantes de negrin bueno habrá habido alguna televisión alguna vez que ha hecho un reportaje que ha visto fotografías gente que que están por todos los sitios ni una palabra ¿creen que es casualidad? no es importante ver quiénes son los gigantes de negrin los hijos de los demonios materializados que venían lo dice la Biblia más vinieron a la tierra tuvieron mujeres y tuvieron un hijo gigante ¿por qué no dice ni un medio nada? nunca lo ha dicho ni lo dice aunque le pague lo que le pague porque están cocionados y están pagados muy bien porque los satanistas más grandes del mundo son pues el dinero para ellos es arena tierra nada pueden comprar el mundo llegado el caso y se compran para que la gente se extravíe para que la gente lo único que le interesa en los medios es como decía en la película de los radiadores Pánico de los radiadores como decía en ese relato de Máximo y el jefe de los radiadores que decía Máximo yo soy el que tenía que ser el César y me están esperando las tropas déjame libre decía en la película el relato ese Máximo al jefe de los radiadores que cuando venga con mis tropas para liberar de estos senadores corruptos y del César loco que voy a hacer rico y le responde el jefe de los radiadores ya ese Máximo te creo te confío que eres valiente y que tú llegarás a hacer César y que me harás rico te creo pero a mí Roma el César me hacen rico no para salvar a Roma para entretener a Roma el mundo del entendimiento es lo mismo les pagan para entretener a la gente no para dar luz a la gente no para mostrar cosas grandiosas no para revelar secretos no al contrario para adormecer a la gente pan y gladiadores de tianos entonces descubriendo sacaré que eso será una atracción turística de medio mundo ¿qué significa para España en principio? sacar gigantes de rocas sacar el arco de la alianza sacar la cueva de Hércules y la mesa de Salomón eso da miedo a la seita un cronovisor que se vean todos los crímenes de la historia del mundo la gente que los ha ido tapando todo que se sacan se sacan imágenes y se dan imágenes de gente que ha hecho crímenes como Jack el Tripador un ejemplo como el Vaticano ahí te pierdes ahí te pierdes ahí va a ser un escándalo bueno una caída brutal porque desde cuenta que he puesto ejemplos que la gente pueda ver en los medios televisivos perdón en los medios del internet hace algunos años pero nada pero eso ha sido de siempre se hace una excavación en un monasterio de estos oscurantivos del catolicismo en me parece que fuera en Irlanda una excavación en un monasterio y haya una fosa común con los 800 calabres de niños 800 calabres de niños como fueron a parar los 800 calabres de niños una fosa común un monasterio de los curantivos no entra ni sale nadie y en otro monasterio católico al poco tiempo 600 calabres de niños y cada monasterio que se abre cientos de niños porque lo han tapado porque no dicen nada de eso porque los pagan muy bien para que callen los pagan muy bien ¿quiénes hacían los sacrificios de niños? los canaleos que eran satanistas los filisteos aquellos amorreos los egipcios luego lo hizo el pueblo israel también ¿y qué significa sacrificios de niños? a los demonios ¿creen que son míticos los demonios? existen millones de ellos pero tú no los puedes ver pero los ángeles de la luz y los ven y los eliminan satanás el último será encerrado mil años dice la biblia aquí en la tierra en un hoyo ya dirán que hoyo y después es terminado para siempre los descubrimientos sacaré todo la cueva de hércoles está esperando que se dice la gente conoce la cueva de hércoles en Toledo capital pero no es la cueva de Salomón el hijo de rey David que vino a España muchas veces para hacer de hecho dice la biblia que venía en España que sacaría algunas las naves de taxi naves voladoras Salomón no creía que era un rey cualquiera que Dios le dio su responsabilidad por haber hecho el templo de Salomón para guardar dentro del templo el alcalde de Alganza que se llevaba siempre en tienda de compañía y estas naves voladoras sacaría algunas en España y sacaría la cueva de hércoles y que significa el cronvisor de Salomón que habrá una revolución mundial de que gente de las elecciones que no querrán que eso salga porque ahí se ven los crímenes atroces de muchas élites que se les aplaude y luego quítate quita la manta y verás lo que hay se les aplaude al Didi le aplaude a todo el mundo famoso rico y hacía burradas guarreridas abacanales y ahora le aplauden también bueno pues España florecerá con la ayuda de Dios pero no es el propósito de que saque estas cosas para que España florezca y los demás no para que de España salga una luz de información bestial y que cunda por todo el planeta porque lo que se interesa es que la gente sepa la verdad que la gente sepa que hay futuro que la gente no está hecha para ser carnes de dictadores para que la gente no se enferme con enfermedades provocadas para que la gente no muera en batallas absurdas y locas que la gente conozca la verdad y como dijo que los cristos conocerán la verdad y la verdad los libertará para que eso están los descubrimientos gigantes dentro de rocas que impresión dará al mundo y verá la revolución que hay para evitarlo verá 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 moverse masas de gente para evitarlo para granas a masa que no que eso no que tal inventarán cualquier historia no que si los demonios se empurren y si eso sale a los el Vaticano será el primero no que eso es horror los demonios hay que respetarlos como ellos lo han respetado y dinosaurios en túnel vivos no esqueletos y que más que será de España fabricando naves voladoras detrás si no están ahora tantos miles de millones por la contaminación mundial bueno ya tienes ahí la solución fabricar en España naves voladoras que son energía dinámica que es decir el electromagnético que no necesita carburante no necesita gases no contamina no hace ruido pero vuela a la velocidad que tú quieras que sea de España el gobierno español el que sea que ganará la influencia del medio mundo las naves que se aparecen en España la incursión de millones no de migrantes de turismo a España ya lo hay pero millones por ver estas cosas por ver los gigantes literalmente por ver que ya se sacaron varios en Afganistán y lo prohibieron los militares decir nada de esto que ya se han sacado ya saben y sacaron a raíz de mi información verá el impacto que va a ser para España poblaciones enteras que ya a lo largo del siglo pues se han ido abandonando hay pueblos abandonados porque la gente pues cuando no hay trabajo pues se van a buscar la vida en otros países o cosas se volverán a ratificar esos pueblos se harán nuevas carreteras nuevas autopistas modernas para abarcar el turismo en cientos de millones aeropuertos nuevos puertos marítimos naves de flota de aviones nuevos turismo por todo sitio hoteles la flora España florecerá entonces será aún más poderosa que en Norteamérica mucho más porque claro lo que trae a las naciones es el trabajo el turismo la influencia los inversores eso trae prosperidad eso y claro los descubrimientos que haré serán tan impactantes que bueno el mundo el mundo estallará de emoción no abarcaremos en España los hoteles que haya y los hoteles que se tengan restaurantes nuevos no abarcar habrá trabajo durante años y años para medio mundo eso es lo que trae industria trae propiedad y paz en España y luego en el mundo porque es verdad que España ahora está dividida por regiones que el País Vasco que Cataluña que Galicia que no sé qué Castilla-La Mancha bueno pero en realidad cuando empiece a favorecer este impacto tan grande de prosperidad y de inversores de todo el mundo más que otra cosa habrá una unión de regiones y bueno que aquí lo que interesa es que España progresca y que todos los españoles tengan derecho a trabajar a prosperar y entonces habrá un arreglo para que bueno cada uno que hable el lenguaje que quiera pero España como nación tiene que trabajar juntos unidos odiándose y matándose unidos que hable cada uno el idioma que quiera como se habla el latín pues muy bien pero que la prosperidad el futuro de los españoles de los niños y de las nuevas generaciones sea un futuro brillante como nunca hubieran imaginado como era monarca en ese trabajo fíjense que ha habido en España muchos reyes y tal y reino y que han hecho nada escándalos inmoralidad se han hecho multimillonarios ¿de dónde? ya se sabrá ¿por qué tiene miedo el congresor? que se sepa de dónde han salido miles de millones ¿no da miedo eso? que se sepa porque no vienen de la nada nadie ningún rey sin da ni golpe y el Vaticano billones ¿de qué? de su duro esfuerzo con un pico y una pala ha habido un papa a hacer en una mina un trabajo a ganar dinero no todo eso va a caer todo eso va a caer Fabián el Grande y sus reyes dice en el Apocalipsis capítulo 18 como ha caído el diri caerán todos entonces la gente despertará y verá una nueva era de paz y seguridad como nunca han soñado que habría soy el más perseguido pero también por esta serie te digo el más temido miren en internet profecías del Gran Monarca o Alberto Canosa el Gran Monarca escriban en Google es simple y verá empiezan a aparecer artículos fotografías por todo y empiezan a pensar y digo bueno que raro que esto lleva aquí años y los medios de comunicación cremallera ¿por qué? señor Don Dinero es el que manda pero hay alguien más que el dinero que manda más todavía el poder de Dios y de que la verdad se conozca y que la gente despierte eso vale más que el dinero porque el dinero es papel desaparecerá ¿cuánto dinero tenía el Didi este? ¿se cambiará esa obra por él? descuida que no ¿y cuál será su final? si sale vivo un final trágico también el Gran Monarca espero hacer el papel que Dios me ha asignado con alegría con ilusión y con poder y fuerza con la palabra miлюс no como el Poder lo que hace también que matane eso todo pero no